El Dios de los cielos es bueno Amén Que bueno es el Señor Este es un cuento para el Señor Y nosotros sabemos Que Dios es digno y le toma la alabanza Amén Soy feliz Vamos a ver Donde están los felices Desde el día en que Jesús Morá en mí ¿Hay amor? Hay amor Algo que no Habría Y ahora Soy feliz Yo encontré Lo que buscaba Yo encontré A mi Jesús Y te abrí mi corazón Y te abrí mi corazón Como dice el Señor Lo que buscaba Volte a mi amor A ti, si señor, si en lo tuyo quiero a ti Y soy feliz, defendí en Jesús por ahí ¿Qué copas te cae el gol pues? ¿Qué copas te cae el gol pues? Y ahora canto así, y ahora canto así Soy feliz, defendí en Jesús por ahí Hay amor, sí, hay amor, algo que no sabía Y ahora canto así, y ahora canto así Porque hoy sí tenemos el verdadero amor, hermano Yo encontré lo que buscaba, si señor Y encontré a mí, Jesús Qué lindo fue ese momento Y me abrí mi corazón Y en la boca vive en mí Y si señor, también Lo buscó en las manos más Lo buscaba en las manos, no buscaba en las manos Y me abrí, me abrí, me abrí Soy feliz, si, soy feliz Desde el día en que Jesús No da ahíudí Hay amor, algo que no había Y ahora, cuando así, soy feliz, desde el día en que Jesús mora en mí, tengo paz, Señor, tengo paz, algo que yo había. Y ahora, cuando así, soy feliz, desde el día, cuando así, soy feliz, desde el día, cuando así, soy feliz, desde el día, cuando así, soy feliz, desde el día. Gracias, Padre, niño. Sí, bueno, pastor. Gracias, amén.